te ha preguntado para qué son estas lupas con luz bueno estas lupas principalmente son para verificar si hay algún circunquebrado para verificar la procedencia del producto en el caso de que tú hagas reparaciones y necesites saber la ley del metal plata o la liga del metal oro comúnmente traen un sello que dice 925 o 950 también nos sirve en caso de reparaciones que tengamos que incorporar más circones que se han caído o se han perdido también para verificar la calidad de las tasas donde tienes que incorporar el circón todo esto para entregar un mejor presupuesto a tus clientes también incorpora aparte de los dos puntos led incorpora una luz ultravioleta que nos permite principalmente verificar los diamantes en su principalmente en su corte brillante que no tenga alguna atrizadura o tenga el diamante algún tipo de contaminación que ya sea que le suba o le baje el valor otro uso importante es para verificar la autenticidad de los billetes de circulación esta lupa existe en dos formatos en acero inoxidable y en plástico y aluminio el cual lo puedes utilizar en tu lladero